Yo que me pase de inocente Creyendo todas tus mentiras Con esa carita de ángel por dentro una más Creía que tú me querías Pero bien que lo fingías A mí me sacabas plata y con lo duro te divertías No sé que te gustan los lujos Muy bien que yo me di cuenta Y ahora que no te mantengo a trobo tú Coge tu camino y vete bien lejos Consigue un marrano que tenga dinero Pa' que te mantenga Con whisky del caro Lujo y camioneta sin pasar trabajo Y coge tu camino y vete bien lejos Consigue un marrano que tenga dinero Pa' que te mantenga con whisky del caro Lujo y camioneta sin pasar trabajo Con el alma Javier Chacón Yo que me pase de inocente Creyendo todas tus mentiras Con esa carita de ángel por dentro una más Creía que tú me querías Creía que tú me querías Pero bien que lo fingías A mí me sacabas plata y con lo duro te divertías No sé que te gustan los lujos Muy bien que yo me di cuenta Muy bien que yo me di cuenta Y ahora que no te mantengo a trobo tú Coge tu camino y vete bien lejos Consigue un marrano que tenga dinero Pa' que te mantenga con whisky del caro Lujo y camioneta sin pasar trabajo Y coge tu camino y vete bien lejos Consigue un marrano que tenga dinero Pa' que te mantenga con whisky del caro Lujo y camioneta sin pasar trabajo No sé que tú me guayas